¿Cuál es la fracción equivalente a 13 veintiséisavos? Primero simplificamos porque 13 y 26 se pueden dividir ambos entre un mismo número. Entre 13 se pueden ambos, así que arriba 13 entre 13 es 1 y abajo 26 entre 13 es 2. Quedó un medio y abajo está, aquí. Esta sería entonces la fracción equivalente. Ahora otra, por ejemplo, 6 y 10, ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2, ¿verdad? 6 entre 2 es 3, 10 entre 2 es 5. 3 quintos, allá, pero es diferente a un medio, entonces no es equivalente. Acá tampoco. Única fracción equivalente es un medio y ahí queda.